Muy buenas noches lectores de la Ola Digital. A continuación les acercamos un resumen informativo con los titulares más destacados de la jornada. Fin de semana XL. Las sierras de Córdoba estuvieron a pleno. Córdoba registró uno de los mejores fines de semana de esta inusual temporada estival. Los principales valles de Córdoba tuvieron ocupación plena en gran parte de los municipios. El Valle de Calamuchita registró un 100% de ocupación. El Dique Los Molinos superó el nivel del vertedero. Al igual que el embalse del Río Tercero y el San Roque, el Dique Los Molinos se sumó a los reservorios de agua de nuestra provincia que alcanzaron y superaron el nivel de sus vertederos. Los docentes volvieron a las aulas. En el marco del cronograma del ciclo educativo 2021, la fecha estipulada se respetó y los buscadores regresaron a los salones de clases. Están abiertas las inscripciones al boleto educativo gratuito. En los casos de que la institución educativa tenga un sistema mixto, presencial y virtual, el beneficio será por la cantidad de días de asistencia presencial. Entre 150 y 200 personas se reunieron frente a la comuna para manifestar por diversas cuestiones. Fue convocada por vecinos y apoyada por la oposición. Una persona debió ser rescatada en el puente del huertedero del embalse. Sucedió ayer por la mañana. Trabajaron bomberos de la localidad y personal policial. Un homenaje a Sergio Dennis desde Calamuchita. En un video filmado íntegramente en la región y producido por artistas de la zona, Calamuchita Orquesta le dedicó un tributo al popular cantante. Un calamuchitano en el South American Rally Race. Andrés Frini, un piloto de Santa Rosa de Calamuchita, estará compitiendo en la segunda edición de este imponente evento deportivo. Hasta aquí el resumen informativo de la Ola Digital. Recordá que podés encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como La Ola Digital. Además, podés ingresar a nuestro portal informativo www.laola.com.ar Que tengan todos ustedes muy buenas noches.